Continuamos adelante aquí en nuestro programa semanal y como en la entrevista anterior, en el espacio anterior, pues estamos de enhorabuena porque esta semana estamos recuperando a algunos de nuestros colaboradores que pues pasan por aquí después de este verano y prácticamente eso sí, pues finalizando este año 2019. Y en este caso, como el caso anterior, no faltaba por darle de nuevo la bienvenida tras el verano a una de nuestras colaboradoras habituales. Ella es Naomi López, terapeuta, ya saben, del Centro de Terapias Naomi que se encuentra en el Centro Comercial Ancora. Naomi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Ale? ¿Qué tal, cómo estamos? Pues muy a gusto estar aquí otra vez, la verdad, gracias. Bueno, y a punto ya decía yo, después del verano, es verdad, pero entre una cosa y otra no hemos podido hablar antes, estamos ya en los últimos... Los últimos días. Prácticamente coletazos, ¿no? Este 2019. Final de año ya llegando a las Navidades y bueno, con ganas también, ¿no? De vivir otra experiencia de final de año y principios de otro, nuevas metas, nuevas ilusiones y nuevos proyectos. Sí, sí, sí. También sirve para eso. También para reflexionar, decía yo estos días que ya seguramente muchos estarán reflexionando con esto de que el tiempo pasa a una velocidad de vértigo, ¿no? Casi no nos damos cuenta de un año u otro. No sé si te pasa a ti, pero a mí últimamente ya a veces cuando voy a mitad de año tengo que pensar en qué año estoy. Parece que viene el otro día, a principios de año y ya estamos a final del mismo, así que pasa demasiado rápido. Muy rápido. Oye, nos traes un tema interesante, diría yo, porque te voy a dejar a ti que lo presentes, pero yo creo que de aquí parte muchas de las cosas que luego nos pasan, ¿no? De las lesiones sobre todo, sí, la importancia que tienen nuestros pies. La verdad que a día de hoy le damos muy poca importancia a nuestros pies y muchas de las lesiones que tienes por nuestra biomecánica, nuestra marcha, cómo pisamos. Y es tan importante por varios factores, la parte fisiológica, la parte biológica y la parte energética. Si hablamos de la parte física, los pies son los que nos ayudan a mantener un equilibrio ya que se adaptan a diferentes superficies, amortiguan el constante impacto que tienen y son los que nos mantienen en bipedestación, de pie erguidos, nos ayudan a caminar, a avanzar. Gracias a que el pie, al ser de esta manera, más o menos vamos a dejarlo, imaginarlo con mi mano, hace una especie de palanca rígida que genera una propulsión que es la que nos permite la marcha. Si hablamos de la parte biológica, estudios como por ejemplo la robótica no ha conseguido todavía llegar a realizar un pie humano como el que tenemos nosotros que haga las funciones que tenemos. Tenemos 33 articulaciones, 26 huesos, más de 100 músculos, ligamentos y tendones. Y te digo, para no entrar en detalle en los nombres de los músculos, de los huesos, sí es importante el conocer nuestra estructura del pie, de saber cómo pisamos, de tener conciencia porque muchas veces tenemos un ligero dolor al que ni siquiera le prestamos atención o tenemos un dolor que rápidamente vamos al médico y ¿qué? ¿qué nos pasa? Es prestar atención qué tipo de calzado estamos utilizando, cómo nos encontramos en este momento de nuestra vida, qué tipo de actitud tenemos. Todo eso influye en lo que es la pisada, en lo que es la marcha. La parte energética es súper importante porque nos revela muchísimos aspectos de la personalidad de una persona. Al ver cómo camina, cómo se para, las posiciones que tiene, incluso muchas de las tensiones musculares nos hablan de cómo está esa persona en estas circunstancias de su vida. Voy a entrar un poquito en lo que es la parte biológica. Es importante primero conocer cómo está estructurado el pie. Y el pie tiene tres arcos. Estos tres arcos son súper importantes porque son los que nos ayudan a amortiguar. Amortiguar cada vez que el pie toca el suelo, manda una información a tanto rodillas, tobillos, caderas, hombros, occipitales. Si estamos continuamente pisando mal, esa información va a crear unos ajustes en nuestro cuerpo en el que van a contraerse determinados músculos, va a hacer que el cuello, las cervicales padezcan una serie de lesiones porque siempre va a permanecer, a prevalecer, perdón, lo que es la horizontalidad de la vista y de los canales semicirculares del oído. O sea, me puedo cambiar todo pero la cabeza tiene que estar siempre recta. Eso es súper importante. Los arcos que te comentaba son el arco lateral externo, si seguimos imaginando que este es el pie, arco lateral interno y lo que es el arco anterior. Todo esto cada vez que nosotros pisamos nos manda una información, como decían. Otra parte importante es la fórmula digital, que sería el tipo de pie. El tipo de pie, si pueden ponemos la imagen. Sí, hemos traído algunas fotografías para ilustrarnos mejor para que los que nos están viendo, pues lo puedan ver mejor. Si ven los tipos de pie, tenemos tres tipos de pie. Tenemos el pie cuadrado, en el que la longitud del metatarso, que es la falange, el primer dedo gordo, el huesito que vemos medial, ese es el metatarsiano, y lo que es la falange, el dedo gordo, más o menos tienen la misma longitud. En cambio, el pie griego, si te das cuenta, el primer dedo es en menor tamaño, en menor longitud, que el resto de los demás. Y el tercer pie, que es el pie egipcio, tendría forma de pirámide, en el que lo que es la longitud de la primera falange, el primer metatarsiano, es más larga que el resto. ¿En qué repercute esto? Esto repercute en la biomecánica de la marcha. No es lo mismo una persona que camine con un pie cuadrado que un pie egipcio. Por ejemplo, una persona con pie griego va a terminar en lo que es la marcha. Siempre apoyamos lo que es el calcáneo. Empezamos con lo que es el talón, la parte externa, la parte medial, luego sigue la bóveda a plantar y luego termina con los dedos. La propulsión termina de esta manera. Una persona, por ejemplo, con el pie griego, como decíamos, todo el peso de su cuerpo va a reterminar cayendo en la segunda falange y la tercera. ¿Esto en qué repercute? Cuando pisamos mal, a la larga podemos tener metatarsálgias, dolores en el almohadillado, que dicen, no sé qué me pasa, pero en esta parte de aquí tengo un dolor, un pinzamiento que se me traduce hasta lo que es la parte del dorso del pie. Ahí es una prolongación de lo que es esa lesión que llega a producir neuroma de Morton, se le conoce también. Para evitar todo este tipo de lesiones, el espolón calcáneo, una persona que pisa mucho con el talón, facitis plantar, tener conciencia. El tema del calzado, como decíamos, hay tres tipos de pisadas. Tenemos tres tipos de pies, como habíamos dicho, si podemos poner el tipo de pisadas. ¿Es la misma fotografía o es la siguiente? No, la segunda. Exacto. Mira, aquí tenemos tres tipos de pisadas. Está la pisada neutral, en el que el peso del cuerpo recae más en la bóveda plantar, el supinador, conocido bastante por el tema de las zapatillas, la jasi, qué tipo de calzada no viene bien, en el que siempre apoyamos la parte externa del pie y donde los problemas prácticamente van a repercutir en la cara interna de las rodillas. Siempre los ligamentos van a sufrir un poquito más. En cambio, el pronador va a inclinar su peso bastante en lo que es la parte interna y se va a repercutir en la zona de las caderas y la fascia lata. futbolistas, corredores. Es súper importante un estudio de lo que es la pisada. De la pisada. Exacto, porque empezamos, no sé qué me pasa, pero tengo un dolor en cervicales o en el romboide, una contractura que lleva bastante tiempo conmigo. Todo viene desde el pie, desde cómo pisamos. Ahora que estamos viendo eso, es verdad que de todas formas, últimamente cada vez, precisamente porque el deporte se ha puesto de moda, todo el mundo está corriendo, esto se está hablando mucho más, pero es verdad que lo hemos dejado prácticamente ahí oculto. Esto de qué pisada tenemos, antes no se escuchaba. De hecho, todavía vamos a comprar zapatillas y este aspecto yo creo que no lo tenemos en cuenta. No tenemos en cuenta, claro, desconocimiento. El objetivo era más o menos dar información, no solo a que un vendedor nos diga qué tipo de pisadas tenemos. Un estudio un poquito más exhausto nos lleva a decir, pues mira, yo soy así, yo necesito esto por esto y lo otro. Por ejemplo, una persona con pisada neutra necesita mucho foam en lo que es en el calzado, que sea más acolchado. En cambio, una persona en un subinador necesita una zapatilla con mucha más amortiguación. Que en cambio, una persona pronadora necesita más estabilización en lo que es el agarre del pie. Súper importante, porque como tú bien decías, todo el mundo ahora mismo hace deporte, todo el mundo de repente es corredor, running, que si esto, que si lo otro, y no tenemos conciencia de cómo estamos pisando y al final tenemos las traiñas, tenemos la famosa carrera de obstáculos también que estamos promocionando últimamente en los ayuntamientos y termina todo el mundo lesionado. Atiendo muchísima gente que me dice, es que no sé después de qué hice. Claro, hay que ver cómo corren. Por eso decíamos antes de que la manera en la que una persona camina, pues imagínate que corre, revela qué tipo de circunstancias están pasando. Si tú tienes un pie, por ejemplo, pronador y de repente tú a la hora de correr te inclinas mucho hacia adelante, todo esto va a repercutir en lumbares, en isquiotibiales, en las cervicales, porque tu cuerpo está todo el rato compensando el que se mantenga la horizontalidad. Una persona que corre mucho hacia atrás, lo ves con el pecho muy saliente hacia afuera, ese que quiere ir marcando, repercute también mucho en todo lo que es la cara interna del tibial, los adductores. Exacto. El tema es que hay que tener un poco de conciencia que no todo el mundo está capacitado para hacer diferentes tipos de deporte. Sí se puede, pero de manera en la que tengas un poco de conciencia de cómo es la estructura de tu pie, sobre todo para no lesionar. Y luego está también, aparte, hablamos de deporte, pero hablamos también del trabajo, porque hay gente que pasa muchísimas horas de pie, es verdad que no corren, pero prácticamente porque hay trabajos en donde el tránsito o el caminar es bastante amplio también, el que hace una persona durante ocho horas de trabajo, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces este aspecto parece que pasa desapercibido y es muy importante. La gente, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando mucha gente trabajaba con las primeras playeras que tenía y también había problemas y siguen habiéndolo. Los camareros, camareras de piso, trabajadores en los que, bueno, dependientes, que estén continuamente de pie en una posición estática, peluquero, súper necesario tener un buen calzado, porque al estar tanto tiempo de pie y repartir ese peso, en este caso a lo mejor inconscientemente mal, pues va a repercutir en que estoy con unos mareos que no sé qué me pasa y todo el mundo venga a tratar cervicales, es que a lo mejor tratando solo lo que es la planta del pie, ahí entramos en la parte energética, por ejemplo, la reflexología podal, es una herramienta buenísima, proviene de la medicina tradicional china y en la que en la planta del pie están reflejados todos los órganos del cuerpo, si quieren pueden poner ahí. La ponemos esa también, que es la siguiente para esa explicación. Bueno, aquí por ejemplo, en esta, sí, no pasa nada, luego lo enseñamos, en esta hablábamos de cuando corremos, las diferentes formas de correr y lo que puede provocar una mala pisada, aquí por ejemplo, si nos damos cuenta en la segunda imagen, una persona que corre mucho hacia adelante o que tiene una pisada muy pronunciada en lo que es la parte metatarsial, llega a crear un ilíaco anterior y genera problemas, donde está la flechita roja hacia arriba, ascendente, problemas en lo que es la parte lumbar, que dices, ay, tengo una hiperlordosis o estoy fijo con siática, por lo que decíamos de la mala pisada o el correr mal, incluso la última imagen también, aquella persona que corría con los talones, hay una inversión de lo que es los ilíacos. Si quieren podemos pasar a la siguiente imagen y vemos cómo está estructurado el equilibrio del cuerpo, como te comentaba, prevalece siempre la horizontalidad de la vista y de los canales semicirculares del oído, una mala pisada o el vascular más en un lado o en el otro, va a repercutir en desplazamiento de hombro, un hombro más ascendente que el otro, la anterioridad de la rotación de un hombro, la cadera, todo esto repercute y genera lesiones. ¿Y qué me pasa? ¿Estoy con dolores aquí y allá? Pues esto, es que hay una mala basculación. Vale, aquí tenemos los movimientos propios del pie, tiene flexión, extensión, como decía antes, la robótica todavía no ha conseguido realizar la máquina tan perfecta, esta obra de ingeniería que tenemos. Eso te iba a decir, el milagro de la vida y de cómo está hecho el cuerpo humano, eso de momento no ha sido nadie capaz de poderlo hacer. Han conseguido realizar una mano y poder ejecutar movimientos, pero el pie todavía les supera, supera porque te digo, más de 100 músculos, ligamentos, tendones, 33 articulaciones en un espacio tan reducido que dices, Dios mío, ¿en serio? Tengo tantos huesecitos ahí que juntos trabajan para coordinar una pisada y repartir todo el peso del cuerpo. Personas obesas, imagínate, es muchísima más proyección. Si quieren, pasamos a la última imagen. Esa última imagen, que precisamente hablas ahí un poco de... Exacto. Que no es lo mismo, ¿no? Estar en tu peso que tener sobrepeso. Exactamente. El esqueleto humano es igual para todo el mundo y está capacitado para soportar un tipo de peso. Cuando tenemos sobrepeso, empezamos con artrosis, artritis, reuma y 20.000 patologías más que provoca este exceso de masa. Así es, sí, porque esto es lo que pasa, ¿no? Ya cuando avanzamos en edad, cada vez vivimos más y ahí aparecen esos problemas que tú dices y muchas veces no se le da importancia. También te iba a decir otra cosa. Es verdad que cuando somos bebés, ahí sí que se le empieza a dar importancia o es la parte en donde más importancia se le da al pie, con esto de la pisada del niño y todo esto. Luego con el paso del tiempo nos olvidamos. Con el paso del tiempo nada, sí. Al principio es como que prestamos mucha atención. Mira los primeros pasitos, cómo camina. Y si te das cuenta, los niños empiezan a ir jugando con su planta del pie y basculando un lado a otro, van creando su propia pisada. Pero también por imitación. O sea, es súper importante tener una buena higiene a la hora de caminar, de demostrar, como te decía antes, la parte energética, en qué momento estás pasando de tu vida. Si tienes un bebé pequeño y tu manera de caminar es hacia abajo y todo, es normal pues que por imitación su propia manera de caminar sea similar a la de sus semejantes. Pues mire, es algo interesante, me voy a fijar, pero sí es verdad que puede... Sí, sí. Ustedes son una copia para esa nueva generación que viene, son sus ídolos, sus superhéroes, por así decirlo. Luego están los que vuelan y que los padres no los alcanza. También. Aunque los padres no sean capaces de correr tanto. Madre mía. Si quieres, Alex, pasamos a la última. Vamos a esa última imagen. Vale, y aquí era lo que estábamos hablando, de lo que era la reflexología podal. Aquellas personas que tienen problemas, por ejemplo, en lo que es la parte del calcáneo, que continuamente dolor, da igual, sean camareros de piso, sean deportistas, una lesión que acaba de comenzar. Con esto no quiero decir que no sea necesario ir a un especialista y que haga un estudio, si tenemos un dolor, pues, alargado en el tiempo. Claro. Pero a veces pienso, esta es una opinión personal, que muchas veces vamos al médico con mucha precipitación. O sea, vas a pedir cita y te encuentras aquello lleno y es para una tontería. Hay veces que simplemente con ser consciente de dónde me duele, qué me pasa, cuándo empezó, pues podemos ser un poquito más realistas y quizás solventar nosotros nuestras propias dolencias. Como decimos, la parte del calcáneo, a nivel energético, la condición humana, intenta siempre reprimir y rehuir de todas aquellas emociones negativas. ¿Qué pasa con esto? Como hemos comentado en otras sesiones, las emociones que no son gestionadas se terminan convirtiendo en psicosomáticas. Psicosomático es aquello, un trastorno, por ejemplo, vamos a decir mental, que es trasladado a nuestro cuerpo. Súper importante, como decíamos en la imagen, la parte del calcáneo, los apegos, la parte, pues, en la parte lateral interna, responsabilidad de aquellas personas súper exigentes consigo mismas. Cuando apoyan mucho esto, por ejemplo, en un pie griego, perdón, un pie egipcio, se ve mucho. Son personas, pues, muy responsables, incluso llegan a generar, ¿cómo se llama? Contra que se me fue, el huesecito que se sale del juanete, exacto. Vale. También la dureza en el primer dedo, bloqueo mental. Son personas a veces muy rígidas, muy tozudas, esto tiene que salir perfecto. Todo esto, pues, repercute. Con la reflexología podal podemos conseguir el mejorar muchas de estas circunstancias, porque, como ves, afectan a órganos. Afectan a, las emociones afectan a los órganos a través de lo que es la medicina tradicional china, la filosofía que ellos tienen. Súper importante también, una buena, un buen calzado, como decíamos, el descalzarnos también, el ir descalzos, no estar continuamente con un zapato cerrado. Y dentro de lo que es hacer ejercicios también, por ejemplo, colocar una toalla y con los dedos de los pies ir cogiéndolo, mover, movilizar, todo lo que es la articulación de los dedos de los pies. Y lo que hablamos también de lo que es la parte energética de lo que es el pie representa la conexión con la madre tierra. Esto es un poco místico, pero tú sabes que a mí me encanta el misticismo, Alejandro. Y sí, o sea, cuando nosotros nos descalzamos se dice que en la parte inferior del pie están todos los chakras inferiores. La conexión con la madre tierra significa el sustento, el cobijo, que los principios básicos estén resueltos. Y muchas veces esa dolencia de pie, sin más ni más, de repente te levantas de la cama, apoyas el pie y qué dolor, qué tal. Fíjate también qué situación estás pasando en tu vida. A lo mejor es un momento de mucho estrés, de mucha preocupación, de intentar tener todo controlado o que las cosas ahora mismo no están sucediendo de la manera que a ti te gustaría. Hay una frase que me gusta mucho que no quiero decirla mal, el cuerpo habla lo que la mente calla. Exacto. O sea, tú posiblemente puedes estar pasando una situación que ahora mismo no es la mejor en tu vida y bueno, la vas llevando, la vas llevando, pero tu cuerpo va transmitiendo ese pesar, esa angustia, esa exigencia a lo mejor que tienes contigo. Una persona que esté capacitada en lo que es la lectura del cuerpo, masajista, terapeuta, pues saben de dónde proviene. Y si tienen un buen servicio, una buena terapia, una de las primeras cosas donde tienes que ir es a los pies. Por eso es tan importante que es una de las cosas que no prestamos atención, en la que estamos continuamente sobre ello y que no nos damos cuenta de, oye, hay que descalzarse, también porque se dice que lo que es la tierra tiene un campo negativo y cuando nosotros pisamos lo que es la misma tierra, la gravilla, la arena de la playa, es como que soltamos todas esas emociones. No nos pasa que cuando vamos a la playa y enterramos los pies en la arena, nos sentimos como, wow, qué relax, qué conectado, me siento que me acabo de sacar un peso de encima. Pues básicamente por eso, necesitamos también el contacto con la tierra, con la madre naturaleza, con esa parte mística, esa parte espiritual, esa parte energética de la que todos estamos compuestos. Porque hay un cambio de electrones, se ha visto científicamente, hay un cambio a nivel de la circulación sanguínea, hay un cambio linfático y se activan diferentes músculos. ¿Por qué? Porque al estar con un zapato continuamente apoyamos en tres puntos, calcáneo, el dedo gordo y el dedo meñique o la parte metatarsiana. Al estar repartido continuamente en un zapato, día a día, día a día, no se reparte bien el peso en toda la bóveda plantar, en la parte interna, externa, por tanto, no digo de ir caminando ahora mismo todo el mundo descalzo, pero si estamos en casa, pues unos calcetines o descalzos, si puede ser, conectar un poquito con la tierra, sobre todo para sacar ese exceso de presión, de tensión que tenemos en el día a día. Muy importante, sí, esos descansos, sobre todo aquellas personas que, vuelvo a decir, que están muchísimas horas con calzado y saber elegir no solamente el calzado, sino también a mí que me ha pasado en alguna ocasión, también el calcetín es muy importante, dependiendo de las horas que vayamos a pasar con esos zapatos. Sobre todo las costuras, ¿no? Me lo dirás por algo. Sí, sí, te lo diré porque recuerdo haberlo pasado realmente mal, dependiendo del calcetín, yo que en alguna ocasión he estado muchísimas horas con zapatos trabajando, pues, todo el día de pie, te digo que es muy importante, y muchas veces eso pasa desapercibido, pero también porque no nos lo cuentan, no nos lo cuentan. Exacto, como te dije al principio, hay poca importancia en lo que es el pie, quizás estamos más en lumbares, que es lo que más duele, o siática, o romboides cervicales, pero es que el que soporta todo nuestro peso, el que está ahí en contacto, adaptándose a las superficies irregulares, es el pie. Y luego te pregunto un poco por el estilo de pie que hablábamos al principio, ¿qué se suele dar más? ¿El neutro o hay...? Tenemos más pie griego, perdón, perdón, griego no, egipcio. Hay un, creo que la imagen pone, creo que es un 60 y... Ah, ponían ahí el porcentaje, ¿verdad? Sí, creo que es un 60 y algo, tenemos más pie, pero bueno, siempre hay de todo, por ejemplo, el pie neutro, como el pie cuadrado, que también es una pisada más o menos neutra, tiende bastante a ensanchar bastante lo que es la parte metatarsiana, por ejemplo, zapatos, tacones, ahora que empezamos en época de fiestas, tener conciencia un poquito de qué tipo de calzado vamos a utilizar, que a veces que por un día de estar súper guapos, al día siguiente estamos que no apoyamos el pie en el suelo. Eso le pasa a muchas mujeres, ¿no? A muchas mujeres. A muchas mujeres. También a los hombres, que a veces elegimos también mal el calzado, pero bueno, teniendo en cuenta que un tacón no es para llevarlo 8 horas. No, para nada. Sobre todo, como te comentaba, rodillas, tobillos, cadera y que vale, al día siguiente te duele el pie, pero días posteriores, uff, cervicales, ay, no sé por qué, pero tengo una contractura aquí, todo tiene su repercusión, todo el peso del cuerpo, tiende a la parte delantera. Y si imagínate, es una persona un poquito más obesa, doble peso en todo lo que es la planta, la parte delantera del pie. Pues muy interesante este tema, ¿no? Ojalá que sirva para precisamente, pues aquellos que no vengan y también nos escuchan, pues hayan conocido un poco más sobre algo tan importante y básico y es que nos movemos a través de nuestros pies, gracias a nuestros pies, tenemos que cuidarnos y también vale para el resto del cuerpo, ya que hablábamos también que no es lo mismo estar en nuestro peso que últimamente, estos días que hemos hablado también de obesidad infantil. Bueno, en la entrevista anterior con Cristian hablábamos de obesidad infantil y se da, se está dando y estamos en la que está calificada la enfermedad o una de las enfermedades de este siglo, ¿no? Estamos, yo creo que empezando a tomar un poquito más de conciencia con el tema de la alimentación, gracias a los tipos de variables de comida vegana que está últimamente abriéndose bastantes restaurantes de muchos tipos de comida. Por ejemplo, tenemos ahora el de Puerto Rico, el nuevo centro comercial en el que puedes ir a comer con toda tu familia si uno quiere vegano, si otro quiere mexicano y todo, sentarse en el mismo lugar. Parece que hay un poquito más de conciencia, sobre todo para evitar tanta porquería, tantos azúcares, tantos refinados, que el Cristian es el más indicado para hablar de todo tipo de cosas. Pues Naomi, un placer, como siempre. Bienvenida de nuevo. ¿Dónde te encuentran aquellos que quieran recibir pues tu aportación en este caso? Pues seguimos en el centro comercial Alcora, gracias a Dios, local 157, mi número de teléfono 650-35-9451 y también pueden seguirme por redes sociales, en Instagram, centro de terapias Naomi y por Facebook. Pues nada, ahí está toda esa información. Naomi, nada más, muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión, ¿vale? Gracias Alejandro, gracias. Nosotros continuamos aquí en nuestro tiempo de Moana Aldia. ¡Gracias!